Doña María Mercedes Alemán, con una mezcla de emociones, conmemoró el cumpleaños de su hijo, el preso político Kessler Alemán, quien por segunda vez la pasa en Amodelo por un delito que no cometió según su progenitora. Supuestamente recuerdo yo que cuando mi hijo estuvo detenido, ellos habían dicho que nosotros teníamos armas, después ahora a mi hijo me lo están acusando que es un narcotraficante y nosotros no somos eso. Ya es la segunda vez que mi hijo está preso, no me lo dejan en paz, incluso nunca lo he podido disfrutar a mi hijo, ¿verdad?, como madre. Y cada vez que yo voy a dejar la paquetería de mi hijo siempre me han humillado y es un gran esfuerzo que yo hago para pasarle el alimento a mi hijo. También cuando le paso la paquetería a mi hijo no le llega la comida a como es, le sacan lo más que a ellos les gusta, le sacan lo bueno para ellos y a él le da poquitas cosas. Ahorita él dice que está enfermo, está enfermo de tantos golpes, de tantas cosas que le han pasado, ¿verdad? Y es necesario que como ser humano él tiene derecho, su consulta, tiene derecho de verdad de ver a su mamá. Porque, o sea, yo siempre digo, no quiero llorar, pero siempre mis lágrimas me duelen porque yo he visto que algunas madres de los presos políticos han podido ver a su hijo, pero yo no he podido ver a mi hijo para nada. Doña María Mercedes se sintió satisfecha de poder adornar su casa de azul y blanco e invitar a amigos y reporteros quienes su hijo pidió que estuviesen en la casa de habitación. Bueno, le pido que la libertad, la libertad de mi hijo, libertad para todos los presos políticos. Eso es lo que le pido a Dios y que lo liberen y lo dejen en paz porque Nicaragua tiene que ser libre y es libre en el nombre de Jesús. Mi hijo me mandó, escrito en una carta que celebrara su cumpleaños, ¿verdad? Al lado de los periodistas me dijo que cumpliera su palabra. Hoy es un día muy especial, ¿verdad? De que es la segunda vez que mi hijo pasa preso en la cárcel, su cumpleaños. Que me hace mucha falta, sinceramente, porque el dolor de una madre duele a un hijo. Y así como se lo llevaron vivo, así me lo van a entregar vivo a mi hijo también. Eso es lo único que digo. Yo sé que mi hijo debe estar ahí en la modelo diciendo, mi madre está sufriendo por mí, no los hemos visto. Y yo sé que él tiene mucho dolor de estar ahí en ese lugar porque en ese lugar, como él dice, es una tortura. Para Noticias 12, Castalia Zapata.